Sobre este percance vial lamentable, una víctima mortal a la hora de empotrarse en la parte trasera de un camión en la ruta al Pacífico a la altura del kilómetro 172, el motociclista de 20 años pierde la vida. Mario Tumín nos tiene ya información al respecto en el siguiente reporte. Un motorista impactó en la parte trasera de un camión estacionado en la carretera en el kilómetro 172 de la ruta que de Retaluleu conduce hacia Mazatenango, Xuchitepeque. El motorista murió por politraumatismo general de forma instantánea debido al fuerte impacto. Este fue identificado como Genaro Alejandro López Ramírez, de 20 años, originario de lo que refiere la comunidad Santa Ana del municipio de San Andrés Villaseca, siempre de esta misma jurisdicción de Retaluleu. Al lugar acudieron bomberos municipales, departamentales y socorristas de la Cruz Roja Guatemala, evaluaron a la persona con la intención de prestarle los primeros auxilios. Lastimosamente se constató que esta persona ya había fallecido. La motocicleta quedó totalmente destruida. Al lugar se han hecho presentes los familiares del oxiso para poder identificar su cadáver. Se está a la espera del Ministerio Público para que inicie la diligencia de levantamiento del cadáver, luego enviarlo hacia la morgue del Inasif de Retaluleu.